Música Hola amigos esto es Godia Master su canal de Pokémon Master Y estamos de nuevo acá en el canal para hablar de la serie de videos Configurando el tablero compi D Y esta vez estaremos configurando el tablero compi de Starmie y de Misty Es uno de estos personajes de 3 estrellas que al principio de repente nos dan esa sensación de que eran muy buenos Pero resulta que son bastante bastante buenos y en la residencia de batalla son excelentes Con el tablero les puedo comentar que se pone más interesante se pone super genial Pero recuerden que la tercera repetición todavía no la podemos tener Porque no existen pero no tenemos todavía ni siquiera programados la llegada de los caramelos movi compi de apoyo Ya viene por ahí un caramelo movi compi de sabotaje Y bueno tenemos por acá el tablero de una repetición ¿Por qué doy un tablero de una repetición? Bueno normalmente no hay muchas muchas opciones para cambiar Pero recuerden que las personas que arranquen después O digamos que empiecen a jugar después de que se vaya el desarrollo que estamos teniendo ahora Pues tendrán a Starmie con una sola repetición Así que vamos a ver un tablerito Después pasamos a uno de dos que va a ser mucho más útil Y después voy a dar varias opciones de tres para que vean lo genial que puede ser Starmie Ok comencemos con este tablero de primer nivel Donde vamos a ver de primero las casillas azules que son las estadísticas planas Tenemos por el lado de la salud 70 de salud 10 de defensa, 40 de ataque especial, 5 de defensa especial y 25 de velocidad Tenemos todo este ataque especial de repente porque hay bastantes casillitas sueltas de ataque especial Hacia algunos lugares que podemos llegar Hay muchísima salud repartida en el tablero Así que vamos ahora a ver las casillas verdes que recone que modifican De alguna manera ya sea en poder o precisión los movimientos Tenemos 8 de poder para hidrobomba y 8 de poder también para rayo burbuja Por el lado de las pasivas rojas tenemos el recupera punto de movimiento de defensa especial X múltiple Y tenemos hidrobomba llena barras también por ahí Eso es básicamente lo que podemos desbloquear porque por lo menos llena barra de hidrobomba Perdón de rayo burbuja está más bien en el segundo tablero Así que aquí estamos bastante limitados Tenemos por ahí algún poder más hidrobomba Algún poder más a lo que viene siendo rayo burbuja Pero a mí me gusta bastante este tablero donde recuperamos Tanto barras como el punto de movimiento para el ataque o defensa especial X múltiple Ok, ahora vamos a ver este tablero de segundo nivel Que este quizá es el que le podemos sacar más provecho ahora Con esta segunda repetición que vamos a tener en el evento de desarrollo agua Y veamos cuáles son sus estadísticas planas 70 de salud de nuevo, 15 de defensa, 20 de ataque especial, 25 de defensa especial y 5 de velocidad ¿Qué tenemos por acá? Por el lado de las casillas verdes Estamos dando 16 de poder a rayo burbuja Y está bastante bien porque lo vamos a utilizar bastante Fíjense que cuando ya vamos a ver las casillas rojas tenemos llena barra de rayo burbuja Es decir, la idea es atacar bastante con rayo burbuja Para, digamos, curar a Starmy porque le podemos utilizar su habilidad escurrizos como el agua en ella misma Para que se cure por cada turno que vayamos atacando Y aparte recuperemos barras llenas barras de energía Tenemos también el movimiento escurrizos como el agua Recupera puntos de movimiento, esto va genial Para darnos más evasión o de repente dársela a otro miembro de nuestro equipo Está bastante bien, aparte de dar la curación Y tenemos entrada ágil Que recuerden que nos da evasión al entrar a la batalla Esto quiere decir que Starmy nada más entrando a la batalla Ya tiene evasión y bastante bien sabemos Lo importante que es la evasión en nuestro personaje Cuando va a ser el que más va a recibir daño Porque si le fallan pues va súper genial Porque va a aguantar obviamente más en campo Y da chance que ella se pueda recuperar más Con su movimiento y la pasiva obviamente de escurridizos como el agua Hay alguna, claro, ahora en nivel 2 también hay como llevarlo para Hidrobomba Pero sigo diciendo que de repente así le podemos sacar más provecho Porque no estamos ahí para hacer tanto daño Sino más bien para intentar aguantar en batalla Curarnos, ser el tanque obviamente Y aparte con rayos burbujas recupera o llena barras de energía Pues vamos bastante genial Vamos a echarle un pequeño ojo a los tableros de tercer nivel Pero antes como siempre los voy a invitar a suscribirse al canal Y a darle a la campanita para que se enteren Cada vez que salgo un nuevo video en el canal Vamos a ver el primer tablero de tercer nivel Este me gusta muchísimo porque es muy muy parecido A este le llamo, o le había llamado algo así como burbuja escurridiza Algo así La idea es, ya bueno, vamos a ver de primero las casillas Y después les explico como es el funcionamiento del tablero Tenemos estadísticas planas 30 de salud 10 de defensa 20 de ataque especial 5 de defensa especial Y 5 de velocidad Le estoy dando este ataque especial O ven que se le está dando bastante ataque especial Es porque cuando queremos llegar a ciertas pasivas Pues hay bastantes casillas de ataque especial en el camino Ok Tenemos 16 de poder a rayos burbuja Tenemos llena barras también de rayos burbuja Para hacer la misma función De ir atacando y podernos curar Y además tenemos Recupera puntos de movimiento para escurridizos como el agua Y aparte También escurridizos como el agua Pero con movimiento de aliado curativo Este puede ayudarnos a curar más de repente un aliado Y va bastante bien Recuerden que por lo menos en la residencia Es bastante importante curar a nuestros compis Por el lado de las pasivas amarillas Tenemos entrada ágil Que ya les había comentado Es para elevación Para que podamos tener más probabilidades de evadir Y hay una pasiva bastante curiosa Que es fallo curativo Que hace este fallo curativo Si el enemigo falla Nuestro personaje se va a curar Y de esta forma pues Super genialmente Además de hacer que fallen Nos vamos a curar Así que vamos a durar más en campo Seguimos curándonos con lo que viene siendo Nuestro escurridizo como el agua Y aparte Seguimos atacando con rayos burbuja Que tiene menos consumo Y podemos recuperar las barras Porque creo Es probable Y probable es como un 40% De recuperar barras de energía Así que está bastante bien Vamos a ver el segundo tablero por acá Es muy muy parecido Pero este de repente Es para hacer un poco más daño Cuando vayamos a utilizar esta albinada Más de repente Contra equipos Donde sean debilidad A tipo agua Porque vamos a utilizar La super eficacia Ultra eficacia Más 5 Más 5 que le da 50% de daño Para que sigamos Espameando rayos burbuja Mientras recuperamos barras Y hacemos la misma función también De Este Digamos Evadir Y curarnos Y evadimos Y todas estas cositas Estadísticas planas 50 de salud 5 de defensa 20 de ataque especial 5 de defensa especial 5 de velocidad Tenemos 16 de poder Para rayos burbuja También tenemos Como les dije Llena barras Para rayos burbuja Super Ultra eficacia Para Obviamente Tengamos ventaja de tipo Sacar 50% Más de daño O sea que podemos Generar un poquito De daño Más considerable Tenemos Entrada ágil Para subir elevación Al entrar Y tenemos Fallo curativo Que nos va a ir Super genial Les voy a mostrar Como último tablero Este que está por acá Que si va por el Hidrobomba Pero les sigo diciendo Que a mi me parece Que de repente Le sacamos más provecho Por rayos burbuja Porque tenemos Menos consumo Nos recuperamos las barras Y bueno Vamos haciendo otra función Ok Por este lado Tenemos 10 de salud 10 de defensa 30 de ataque especial Fíjense que tenemos Más poder 5 de defensa especial Y 5 de velocidad Tenemos Más 16 de poder En hidrobomba 15 de precisión Que esto va bastante genial Porque hidrobomba Puede fallar Y aparte Bueno le estamos dando En pasivas rojas Lo que viene siendo Hidrobomba Recupera O llena barras Especial X Bueno Defensa especial X múltiple Para recuperar Punto de movimiento Porque Fíjense que tenemos La sinergia Con este movimiento Que tenemos arriba Que es Defensa especial Impulsora Mientras más tengamos Defensa especial Más va a pegar Starmi Esto quiere decir Que va bastante bien Con que podamos Recuperar El movimiento De defensa especial Múltiple Para que Digamos Subamos más La defensa especial Y pegamos más fuerte Aparte Seguimos teniendo Escurridizos Como el agua Punto de movimiento El recuperar Punto de movimiento Para que sigamos Teniendo ese extra De curarnos De evadir Y de quien quita Ayudar a otro personaje A evadir Y a curar Ok Estos son los tableros Que me parece A mi Están bastante genial Puedes llevarte A estar Con bastante poder Ahí en hidrobombas Pero Sigo diciendo Que el que más Más me gusta Es este Que está acá Para tercer nivel Y el de segundo nivel Me sigue gustando Bastante este Por la cuestión De poder Spamear Rayo burbuja Y tener Toda esta cuestión Es cuestión De evadir Y curarnos Obviamente Ok Díganme en los comentarios Que les han parecido Este tablero Todos estos tableros Recuerden que hay más Tableros en el canal Poco a poco Vamos a ir subiendo Muchos más Me parece que Starmix sigue siendo Uno de los soportes Top del juego Y bueno Este Los invito Como había hecho Hace un rato A suscribirse al canal Subimos mucho Muchos contenidos De Pokémon Masters También anime Y síganme en mis redes sociales Estoy en Facebook E Instagram Godie Master Todas ellas Y además Únanse a la comunidad De Whatsapp Y Discord Que cada vez va creciendo Mucho, 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 mucho Mucho más Y bueno Nos vemos en el próximo video Esto es Godie Master Su canal de Pokémon Masters Chau, chau ¡Gracias! ¡Gracias!